El alcalde de Medellín Daniel Quintero le envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que le solicita autorización para congelar las tarifas en las regiones en las que EPM provee los servicios públicos. El alcalde aseguró que ya se reunió con la junta directiva de EPM, analizaron la medida y aseguraron que es viable financieramente. Se estima que si el gobierno nacional aprueba esta propuesta del alcalde Quintero se verían beneficiados habitantes de sitios como Santander, Quibdó, Quindío, también Medellín, Antioquia y Risaralda.